El tiempo también es noticia con Isidro Canoluna, Isidro Canoluna ¿Qué tal? Qué gusto saludarles en este domingo 31 de julio de 2022 Reciban un afectuoso saludo de Isidro Canoluna a través de esta su página El tiempo también es noticia Finaliza el mes de julio y lo finaliza con condiciones atmosféricas inestables en la mayor parte del estado de Veracruz En donde domina cielo nublado, condiciones para lluvias, tormentas eléctricas, efecto de turbonadas Que son vientos arrachados y para la zona costera con vientos dominantes del norte y del noreste En velocidades en 40 a 45 kilómetros por hora principalmente durante esta tarde y noche Y ello se debe a que tenemos todavía formado un canal de baja presión barométrica En la porción suroeste del Golfo de México Prácticamente está frente a las costas de Veracruz y de Tabasco Y su efecto va a prolongar Inclusive durante el lunes y el martes ya para comenzar el mes de agosto Las condiciones inestables, es decir, van a seguir las precipitaciones ante el efecto de este sistema Por ahora no hay ondas del este o sistemas lluviosos que estén próximos a la península de Yucatán Están formados en la zona intertropical del Océano Atlántico Y están tomando rumbo precisamente hacia la porción noroeste del Mar Caribe Por lo que se prevé que a mediados de la siguiente semana Un sistema de estas características ya esté cruzando por la península de Yucatán Y después vendrá a alcanzar el Istmo de Tehuantepec y el sur y centro de Veracruz Incrementando también durante dicho periodo las condiciones para precipitaciones Y serán de carácter tempestuoso Hoy las temperaturas registran valores en general para la zona de costa Entre los 28 y los 30 grados En la cuenca del Papaloapan, Tierra Blanca, Cozamaloapan, Tres Valles Temperaturas en 30 y 32 grados Y en la zona montañosa central, Jalapa, Coatepec, Jico, Teocelo, Banderilla, Tlaldehuayocan En Orizaba, Córdoba, Porquín, Huacusco y Cozcomatepec Con temperaturas que estarán registrando valores entre los 23 y los 25 grados A tomar las medidas de prevención necesarias Se prevén algunos encharcamientos precisamente ante las precipitaciones ya comentadas Y no se descartaría también impedimento en la visibilidad Ante el efecto de la lluvia, sobre todo en zonas de carreteras Un afectuoso saludo de Isidro Cano Luna Recordándoles que el tiempo también es noticia